¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato. Un día más con el Fire Emblem. Pasamos a un nuevo capítulo, el capítulo número 11, con el gran príncipe Xander. A ver qué nos encontramos. A ver, a ver, Xander. ¡Oh! ¡Ahí está Xander! Parece que se ha tomado la dirección de las tropas, también. Está preparando para una ofensión de todo. ¡Tenemos que juntárnoslo! ¡Allá, salve! ¡Estamos en marcha! Pues vamos al encuentro. A ver, está ahí Xander. Llega hasta Xander. Toma todos los bastiones. Mapa táctico. Vale. Lisa, tú acaba con este. Esta amiga mía. A ver. Cordelia puede contra este. Camila, tú va por el siguiente. Vamos, primera por este bastión. Vete por primera. Y yo me voy a quedar con mi amiga Liana. Así que... Bueno, espera. Vamos a ir al inventario. Menú. Optimizar todo. Así que vamos a optimizarles. Vale. Perfecto. Volvamos atrás. Y... Comenzar la batalla. Comenzar la batalla. Claro que sí, guapi. Vamos allá. Vamos, vamos. Arranca, amigo. Una heroína. Personajes óboro. Contra este ya nos... Ya nos enfrentamos. Ya le hemos vencido. Así que continuemos. Sander. Un camión púltero. Caray, para Sander. Amigo mío. Esa espada la quiero, eh. Tiene muy buena pinta. Vale. Derrota a los agresores. Y rescata a Sander. Pues vale. Es tan corto. ¿Cómo vamos a encontrar Sander en esa misión? Vamos, vamos, vamos. Vamos a encontrar un fort con el fort. La misión está empezando. Activa la vela dragón y disipa la niebla. Vale. Ahora vamos a disipar esa niebla. A veces el campo de batalla se habrá envuelto en una densa niebla que impide dar órdenes. Vale, perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La verdad es que llevaba varios vídeos sin subir Fire Emblem, eh. Ya tenía ganitas. Nuevo arma. A ver, Sander. No decaigas. Vamos a acabar con este jefe de bastión. A ver si podemos quitar ya la niebla esta y mandarte ayudita. Algunos enemigos pueden contaminar la niebla venenosa. Uh, suena mola, eh. Subimos de nivel con Lisa. Muy bien, sacerdotisa. No, hacia aquí no. Hacia adelante. Este jefe de bastión. Este jefe de bastión. Pensé que ya había acabado con él. Parece ser que no. Vale, amiga mía. Vamos a seguir creciendo juntos. ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Eso es más fuerte y peligroso! ¿Qué? ¡Eso es nuestro! A ver... ¿Quién está sin hacer nada? Camila, aquí. A este. Por Delia. ¡Tú a por este! No, a por este mejor. A por cualquiera, me da igual. Vale. Leo. Tú aquí. A por este. Lisa. Tú. Aquí. ¿O qué? No, tú a por la llave. Vale, perfecto. A este le queda un poquito... de ataques de Liana. Y ahí de atrás, ¿qué? Vamos, ¿quién crece? Cordelia. Vale. Oh, Camila, perdón. Cordelia es la otra. Vale. Vamos a coger esto. Y vamos a tratar de ir a disipar esta mierda. De niebla que no ve o nada. Vamos, le hacemos ya el ataque a tope. A ver si le podemos acabar con el rápido. Y encontramos donde disipar la niebla. Sander está en desventaja. Sander está en desventaja. Cordelia Tú que vuelas ¿A por un samurái o qué? Pues a por un samurái Vale, me voy a quitar de este Y voy a ir a por Sander Ayudarle Porque visto lo visto Tengo que ir hacia arriba Pero por dónde, es que claro, no veo Se supone que tengo que acceder por aquí Así que vamos a matar a este A ver si se nos abre esa puertecilla Vamos a coger esto de aquí, el furor Y vamos a hacerle el ataque Que va a tratar de acabar con él A ver si se nos abre esta puerta Y vamos No, aún así Se nos ha abierto o no Aquí está el guarda de la puerta Vale Esto es Lisa Lisa, ¿dónde estás, amiga? Aquí Vence a este Cordelia Uy, Cordelia Camila Hoy estoy contigo que no... Vamos a acabar Trata de venir a por este caballero acorazado Leo Tú que vas a ayudar a Lisa Entendido Y Cordelia Esta vez sí Contraguardia montado No me gusta nada Camila Vale No, Lisa Va a acabar con el... Este Y Camila Se va a venir para aquí Una vez acaben con el guardia montado Porque si no Cordelia lo va a pasar mal Vamos, vamos, vamos Vamos, venga Ahí A ver, hombre Vale, Liana Perfecto Ha caído el Samurai Así que perfecto Vamos Ahí Acorralaos Siempre tratar de acorralarlos Porque aquí Les bloqueas Y no dejas Que se escapen Y te aseguras Que siempre les das A ver El guardia este Pensé que ya estaba atacando al guardia que tenía que atacar Ahí vale El guardia Ha caído Se nos abre esto No te escapes No te escapes Ginete ¿Ves? Eso es lo que os decía Si le acorraláis No puede provocar esa salida Qué grande Sander Que él solo Conquista ya Todo A ver Tengo que ir por aquí Vamos a activar esto Para tratar de acabar con ellos rápidamente Vale Están los dos a un toque Pero Uh Un nuevo arma Un nuevo material Un nuevo guardia Al que acribillar Muy bien Muy bien Chavales Así me gusta Liana Y crezco con Liana Claro que sí No llega al nivel de Rowan Por ahora Pero bueno Ya llegará Vale Seguimos hacia el norte Vamos a coger esto Ah Era furor ¿Dónde estás amiga? ¿Por dónde podemos pasar? Por aquí no Vamos a ir por los bordecitos Por aquí no A ver No puedo estar muy desencaminado Esto es Vamos a A ver Si me meto por aquí No Tengo que seguir de frente Y por aquí tiene que estar Sander Sí Aquí está Mi amiguito Al que parecía estar en desventaja Que necesitaba nuestra ayuda Vamos a hacer el ataque final Ya que tengo bastante salado Le hacemos bastante dañito Creo yo ¿Y este? ¿Este jefe de bastión? Muy jefe Vamos a tratar de acabar con él Acorralado ¿Ves? Es que Acorralado Al final sufren Aunque estemos en desventaja Como veis Ahí tienen Las dos A ver ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Por qué lo veo tan... Bueno Ahí, ahí En grandecito Vale Derrotado No sé quién ha hecho ahí No quiero zoom Así me gusta Vale ¿Quiénes estamos aquí? Diana y Elis Elis Tú vente a por este acorrazado Camila está en problemas contra este arquero Lisa ¿Qué es lo que es? Ayuda A por el arquero Cordelia Tiene serios problemas Pues vamos a por este samurai Vale Y Camila Es que va a tener problemas De todas Todas Camila A por este Y así tomamos otro bastión más Y creo que no me queda nadie más Vale Esta puerta ¿Por qué no se abre? Vale Porque solo se puede saltar desde ahí Entonces ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que bajar Mato a este Vale Vamos hacia abajo Un par de cabos más No van a venir nada mal Y ahora hacia aquí ¿Dónde se nos ha puesto nuestra amiga? Buah, en la niebla Así que Eh Amigo Hacemos el ataque final Vale Liana Y a ver si nos abre este Al acabar No se nos abre la puerta Necesitaremos Vamos a coger este furor que hay por aquí Mientras matamos a unos cuantos Pues al final Pues al final Igual si puedo Ir a la tienda Porque como me tengo que meter en la niebla Vale Por aquí ¿Qué es esto? ¿Liana? 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 de Ana. Perfecto. A ver, situémonos. Cordelia. Ah, mientras están en la niebla no puedo. Vale, pues vamos a salir y... Vale, vale. Drogador. Vale, Liz. Vamos a tratar de desactivar esta niebla. Que no recuerdo en dónde era. Y. Aquí. Vale, vale, vale. Ya sabemos por dónde tenemos que ir. Vamos a ir por aquí. Y vamos... Ey, esto lo he hecho sin querer. A ver, tengo que ir hacia abajo. Así que por aquí y hacia abajo. Dijimos. Vamos a tratar de acabar con estos. De manera rápida. Y hacemos el ataque finalizador. Perfecto. Y... Muerte a unos cuantos, eh. ¿Lian otra vez? Muy bien, amiga. Quien más, quien más. Vale. Perfecto, Cordelia. Esferas ignias. ¿Dónde están? Uy, aquí nos han tomado este bastión. Tú, Cordelia. Vente a por este piquero. Camila. Vente a por este. ¿Y quién más? Estoy aquí para ayudar. Esferas ignias. Protege ciertos bastiones. Si tomas las bastiones podrás utilizar... A ver, vamos a por... A matar a estos ya. De una vez. Me están aquí amasacrando entre varios. Bien. Perfecto. Uno menos. Y vamos... A ver... ¿Dónde está el otro? Vamos a acabar con este antes de irnos. Tómalo. Vamos a coger esta vida. Vamos hacia abajo. ¡Ey! Que no le he... No le he activado. Vale. No he matado a nadie con eso. Vamos a tomar este bastión. Vamos a llegar y le hacemos el ataque finalizador porque parece que tienen prisa. Así que vamos. Está ahí Cordelia para ayudarnos. Si puedo me uno a ella. Y me la llevo conmigo a todos lados. Vamos a ir. Vale. Perfecto. Subimos de nivel con Camila. Interesante. Y la puerta es nuestra. Vale. Vamos a por el siguiente y hacia arriba. Vale. Perfecto. Ya estoy tomando los bastiones. Tranquila. Bien, Liana. La verdad es que nos estamos hinchando a hacer caos. ¿Queda alguno aquí? Unos cuantos. ¿Qué más nos queda? Vale. Cordelia. Uf, Cordelia lo tiene complicado. Vamos hacia arriba. Vamos a activar este puesto para nosotros. Y la verdad es que no me he fijado dónde está el cofre. No sé si aquí abajo. Pues vamos a por el cofre. En este mapita que en todos los hay. Ya que tenemos la llave que nos regala. sello maestro. Perfecto. Vámonos. Hay que seguir de frente y después a la derecha. Vale. Ahí. Vamos a coger esto. Acabamos con este. En nada. Venga. Vamos. Fuera. Acorralado está. ¿Ya hemos acabado? Sí. Ya hemos acabado porque no puedo dar ningún espadazo. Uf. Oye, hemos arrasado en este. Hemos hecho casi dos mil dos. No está nada pero nada mal. No he visto ni la mitad del del mapa por por haber utilizado las órdenes que al final eso también quieras que no se agradece porque nos ayudan muchísimo y nada os recomiendo que utilicéis el mapa táctico para dar órdenes y al final que ayudan no es solo dar golpecillos a mí me gusta jugar con un personaje y dar órdenes pero bueno se pueden ir cambiando de personajes eso ya al gusto de cada uno Liana también está muy bajo de nivel por eso también quería mejorarlo ¿A quién hay que rescatar a mi God? Si nos reunimos con ellos podemos pedir a su ayuda con la search por Corrin Entendido ¿Puedo pedir un favor de ti? Toma Camillo Leo y Elise con ti Nos sabemos demasiado de este mundo y estoy seguro que aprenderán mucho con ti también podrán ayudarte a buscar a nuestra abierta ¿Pero qué de ti Xander? Continuar a comandar nuestra armada y hacer lo que puedo para buscar Corrin También vamos a buscar también Quiero nuestra familia volver a volver juntos de nuevo Parece que esta cuestión se ha terminado ¡Sí! Me también Liza Y si nos acercamos a esos hoshiden fulgados que se dare a tomar a mi hermana Corrin a mi hermana mi cuerpo se levantó la forma que dejó esa frase se desplazó el campo será muy vivo una vez que nos unimos con los otros eso es seguro lo seguro lo espero que tengan buenas noticias para nosotros Vale, aquí terminamos. Oye, ya tenemos bastantes moneditas, ¿eh? 104.000, no está nada, pero nada mal. Así me gusta, Liana, creciendo a nivel... Bueno, chavales, nos vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis darle un buen like. Y ya que habéis llegado hasta aquí, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!